Jajaja Me gusta el bar de la mujer del pelocero Me gusta la marca de la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Pila del bombero ya me esta pidiendo fuego Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la encaja de la mujer del carnicero Pila Taskerтом a la mujer del patrullero De Michella del bombero ya me esta pidiendo fuego La mujer del marinero quiere Árganme La mujer de garateca cinta negra, men La mujer del chofer quiere palanca, ay men La mujer del guerrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere sony, men La mujer del futbolista quiere un gol, ay men La mujer del paravero quiere su baguero Y la mujer del cantinero quiere un trago, men Me gusta el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide el pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide el pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida a la del cocinero, la del pico caballo mala del cochero Quiere conga a la del coquero, la vía arriba porque soy rapero La del zapatero, la del zapato, la del tabaquero Quiere tabaco, quiere este rollo de cañinas y pago La del bailarín se fue con el guapo Quiere el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide el pistola a la mujer del patrullero Tranquilo que llegó papá Pero ya me está pidiendo fuego Tú sabes que sí Y con quién Perreina Para bailar Para gocer En el carnaval Ay que bueno está Mucha cerveza Para la cabeza Que rico mami Esta esta fiesta Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide el pistola a la mujer del patrullero Si la del bombero ya me está pidiendo fuego Te gusta el barrio a la mujer del pelotero Te gusta la carne a la mujer del carnicero Te pido el piso a la mujer del patrullero Si la del bombero ya me está pidiendo fuego Si la del bombero ya me está pidiendo fuego